Música Último día en Barcelona, se nos acabó el viaje Vamos a empezar este último día aquí en el Arco del Triunfo Cuéntanos un poco sobre el Arco del Triunfo Este Arco del Triunfo es distinto a casi todos los Arcos del Triunfo que se conocen en el mundo porque casi todos tienen un carácter de eso, del triunfo de la guerra, ¿cierto? Un carácter como, sí, de la guerra mientras que este es como más dirigido al pueblo, a la ciencia, al trabajo se hace referencia a la agricultura, cosas así por el estilo, no tienen nada que ver con la guerra Entonces vamos a empezar caminando desde acá, vamos a pasar por el Parque de la Ciudadela y nada, vamos mostrándoles Sí, en esa parte se ha como inicio el parque y en 1888 se realizó aquí una expo y esta era como la puerta de entrada El Parque de la Ciudadela fue durante muchos años el único parque público de Barcelona Cuenta con una extensión de más de 17 hectáreas y es uno de los principales pulmones de la ciudad Los elementos más llamativos del parque son la cascada y el edificio del Castillo de los Tres Dragones que en la actualidad funciona como museo de zoología Además de esto, el parque cuenta con extensos jardines, monumentos, un lago, un invernadero y el zoológico de Barcelona Ok, ahora estamos en la Plaza Real, ya salimos hace rato del Parque de la Ciudadela, acogimos un metro hasta las Ramblas y caminamos hasta aquí en la plaza, pues bastante bonita Sí, es todo encerrado, como si fuera un patio interno de algo Sí, es como silenciosa, tiene sus loritos, tiene un montón de restauranticos, está algo más de chévere Quisimos como despedirnos de la Ramblas y de la boquería, entonces vamos a volver a caminar por ahí ahorita Sí, entonces ahorita les mostramos un poquito más de la Ramblas Estamos en ese momento caminando, como les dijimos, por la Rambla o las Ramblas Esto es un paseo peatonal que hay por el medio de la calle, es muy largo y se divide como en distintos sectores, en el que venden flores, en el que venden comida y así sucesivamente y por eso se llama Las Ramblas Estamos caminando, está muy bonito, hay mucha gente, es muy popular, es una parte de Barcelona muy viva Bueno, hola, estamos aquí en Santa Burg, es un restaurante como de carnes y hamburguesas Pinta bastante buena, vamos a ver qué nos parece Ok, estamos acá en Montjuic, estamos ya preparándonos para que se acabe nuestro viaje Aquí vamos a despedir, le vamos a ver el atardecer y vamos a acabar el día por esta zona Esta zona es como una especie de montaña, tomó mucha importancia por dos hechos Unos fueron los Juegos Olímpicos y los otros fue una Expo Eso hizo que se les construyeran muchas cosas, se les hicieran muchos cambios arquitectónicos que hacen ahora una zona muy interesante Si quieren visitar Montjuic, les puede interesar también visitar algunos de los museos que alberga como el de la Fundación Miró, el Museo de Arqueología o el Museo Nacional de Arte de Cataluña También pueden visitar la Fuente Mágica, el Jardín Botánico de Barcelona o simplemente hacer como nosotros y disfrutar de las hermosas vistas desde su cima Bueno, ahora sí vamos a despedirnos de verdad, aquí atrás tenemos el reloj de sol que está aquí en el monte, en Montjuic atrás está el Estadio Olímpico y está bastante bonito como adecuado para despedirnos Sí, esperamos que les haya gustado todo, ya nos vamos tristes Esperamos volver, todo nos encantó Entonces por favor suscríbanse, compartan, compartan y compartan Y nada, nos estamos viendo entonces Chao Chau 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 Gracias por ver el video.